Uno ¿Me quiere matar? ¿Eh? ¿Y cómo? ¿Me va a matar? ¿Para qué me diste que así? ¿Para qué me diste que así? Si te dios sin plan para ser rellona Y toda tu pasión está por otro lugar Y el mago de tu corazón Cuando allá abajo se la viste tú Si yo fuera sin ser, ¿qué te amas cuando estás cerca? Y se lo pico para amarte y no acabo de enterarte Que ese mago no tiene que llorar Para escupir mi sangre ¿De qué me va a decir? ¿De qué me va a decir? ¿De qué me va a decir? Y si tu papá no fue, no te lo dejó Sin tu favor, no fue, no fue, no fue, no fue, no fue Un migrío de doctrina, un alegrío de tu camino Amor de la psicóloga, de la solución, nunca va a devolver De la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida De la vida, de la sincrona, de la solución Asiú, mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!